Encarcelan a intrépido ladrón de motocicletas. El coordinador de los ministerios públicos, Víctor Manuel Sánchez de los Santos, nos informa al respecto. Sí, efectivamente, ayer elementos de la policía municipal nos ponen a disposición a Gibran Orlando Pech Cham por el robo de una motocicleta. El sujeto que dijo llamarse Gibran Pech fue detenido por la policía municipal en el momento en que robaba una motocicleta, aunque se dijo inocente. Esta nos la ponen a las 22 horas con 58 minutos del día de ayer. Este señor fue detenido en la calle 3 Sur, entre 15 y 20 avenida de la colonia Centro. Sí, efectivamente, de hecho el agraviado fue que lo señaló directamente sobre que le habían robado su moto y lo señaló directamente a él. Sánchez de los Santos comentó que serán las siguientes horas cuando se determine la situación jurídica del detenido, pues hasta ahora existen elementos para consignarlo. Tenemos 48 horas para poder consignarlo al juzgado y para que ya esté el juzgado del INDI ya su plena responsabilidad en el robo. Sí, 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 hasta este momento sí hay elementos para ya su consignación. Obviamente faltan unos peritajes de ley para saber el monto de lo robado y todo eso. El coordinador de los ministerios públicos informó que habrá mayor coordinación entre la Procuraduría de Justicia y la Dirección de Seguridad Pública para atacar el problema de robo de motos y casas a habitación. Sí, efectivamente, como en su momento también ya se dio noticias de que efectivamente va a haber una mejor colaboración entre Seguridad Pública y Procuraduría precisamente para atacar de fondo este delito. Sí, efectivamente, ya es algo que ya a toda la ciudadanía cosumeleña ya es alarmante ese tipo de delito del robo de motocicleta, el robo a casa a habitación, que son los que más le llega a la ciudadanía. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ponciano Pol.